Hola amigos, ¿qué tal? Pues deciros que tenemos ya el Akula y el RT3000 para regalar, así que atentos amigos, atentos porque en la descripción del vídeo y en el título pondré el día y la hora para que estéis atentos al directo. Aquí haremos directo junto con Pumuki regalando estas dos joyas, totalmente misma configuración para la Akula y pegatinas, ¿vale? Incluye pegatinas y como veis el RT3000 tiene interior blanco puro, totalmente full modo, amigo, totalmente full modo. Ahí lo veis bien, ¿vale? Así que amigos, atentos al directo, ¿eh? Atentos al directo, totalmente full modo. Repito, requisitos, tenéis que estar ya bugueados, ¿vale? Tenéis que estar ya bugueados en sección por invitación. Bueno, amigos, sección por invitación y me mandáis solicitud de amistad que lo dejaré en el chat, en un mensaje fijado, ¿eh? Lo dejaré en el chat, en un mensaje fijado. Entonces, una vez que estéis bugueados en sección por invitación, muy importante que sea sección por invitación, me mandáis solicitud y cuando yo vaya aceptando, porque iré aceptando en grupos de seis, ¿vale? De seis en seis, pues cuando veáis que os he aceptado, me mandáis invitación a vuestra sección. Os daremos el Kose y el Akula, primero el Kose y después el Akula, para que ya vosotros los llevéis después al hangar, ¿vale? Ya vosotros después los lleváis al hangar. Y nada, amigos, y luego me tenéis que eliminar de amigos y así con el grupo de seis, una vez que me hayáis eliminado, pues aceptaré solicitud de amistad de otros seis, ¿vale? Otro grupo de seis. Y así que estaremos pasando estas dos joyas, ¿vale, amigos? Así que repito, amigos, tenéis que estar ya bugueados en sección por invitación. Muy importante, ¿eh? Sección por invitación, en la descripción del vídeo y en el título pondré el día, ¿vale? Y hora en la que se emitirá el directo para que estéis, pues, preparados, ¿eh? Ya bugueados a esa hora. Haremos directo, pues, algunas veces por la tarde y otras veces por la noche. Hora española, muy importante. Soy de España. Tenéis que ver la hora equivalente, por ejemplo, a Madrid, ¿eh? Porque la hora fonohoraria es la de Madrid. Así que ya vosotros tenéis que ver la hora equivalencia a la de Madrid. Muy importante, ¿eh? Así que nada, amigos, muchísimas gracias por mucho y como siempre. Y nada, aquí estaremos dándole caña, pues, regalando esta joya, ¿eh? Bien, chulísimo, ¿eh? Recordad, el RT3000 tiene interior full modo, ¿eh? RT3000 interior full modo. Está totalmente full modo, pure wine. Así que, amigos, no dejen pasar estas dos joyas. Repito, primero se lleváis el RT3000 y después se lleváis el Acula, para que ya vosotros solicitéis el Acula del Centro de Operaciones Móviles y se los llevéis al hangar tranquilamente, ¿vale? Así de fácil, así de rápido, amigos. Pues nada, amigos, aquí me despido de vosotros y estar pendiente a la descripción del vídeo, al título de la hora y fecha, muy importante, zona horaria de Madrid. Lo pondré en Twitter y lo pondré en Instagram. Así que, un saludito, amigos, y hasta la próxima. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!